Al año se registran 500.000 casos de enfermedades diarreicas en Aguascalientes. El director de Regulación Sanitaria, Octavio Jiménez, señaló que ante el arribo de temporada de calor, aumentan los casos de enfermedades producidas por bacterias que afectan el estómago, intestino delgado y colon. En esta parte, como ya empieza la temporada de calor, no queremos que se nos salgan de control las enfermedades diarreicas, aunque no son una causa de muerte como hace algunos años o décadas, sí es una situación que te manda al hospital, que te incapacita y sí te genera un costo, tanto a la familia como a los servicios de atención médica. Octavio Jiménez enfatizó en la necesidad de higiene personal, como él manifestó el simple hecho de lavarse las manos, que en campañas anteriores se ha señalado que se debe hacer antes y después de entrar al baño. Desde un inicio, incrementemos la coloración, como les había dicho, se manejan, o sea, se incrementan las medidas higiénicas, por eso estamos promoviendo lo que es el lavado de manos. En Aguascalientes, los casos por enfermedades diarreicas son cada vez más altos, de ahí emana la inquietud por parte del departamento, pues al año se registran entre 400 y 500 mil ciudadanos que padecen de estos malestares gastrointestinales. La presencia de coli, la presencia de salmonella y otro tipo de bacterias que generan enfermedades diarreicas. Más o menos en el estado tenemos aproximadamente entre 400 y 500 mil casos de enfermedades diarreicas por año. Con edición de Yamil López, para Informativo, Cindy García Hurtado.